Gua, 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 gua Esto que tú ves que escondo aquí adentro es parte de una estupidez Por no usar el cerebro me olvidé de las pastillas Los condones me valían todo por la calentura Te quiere coger No quiero un bebé y menos mantenerlo Simplemente me ajusté porque quería hacerlo Ahora pienso en el aborto y qué tal si me equivoco Sé que nunca en la vida me perdonaré Chica, chiquica embarazada, chica Chica, chiquica embarazada, chica Chica, chiquica embarazada, chica Chica, chiquica embarazada, si lo disfruté Ahora ni me acuerdo, fue un momento de placer Que ahora aborrezco y mi novio se hace menso Yo le llamo, yo le llamo y no lo encuentro Chica, chiquica embarazada, chica Chica, chiquica embarazada, chica Chica, chiquica embarazada, chica Chica, chiquica embarazada, chica ¡Chica!